Hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video la verdad no voy a mostrar ni la pantalla del computador, ni nada me voy a mostrar a mí y probablemente allá atrás vean a Zen y ahí vi y mi cara llena de granos acabo de llegar hace un rato y he estado actualizando y viendo cosas pero en este video más que todo quiero hablar de lo que son los hacks y por qué se suben y por qué por qué lo paso actualizando y por qué lo paso subiendo y por qué creo que es necesario que este mundo siga respecto al modo de los hacks o respecto al modo en que la gente tal vez critica esto pero yo creo que el monopolio que hay hoy en día en respecto a a que no te dejen tener una vida por el simple hecho de que tengas que jugar un juego todo el día no creo que sea bueno no creo que sea algo como positivo para nadie la verdad como que siento el momento de que las empresas cada vez quieren como que tener a la gente metida al 100 sin un mundo externo que no sea el juego o sea todos como que vivían rodeados con su teléfono y mirando el teléfono todo el día porque quieren capturar algo o porque quieren pasar un nivel o lo que sea y eso lo ha logrado estas compañías grandes como Niantic como muchas otras la verdad pero Niantic es un ejemplo un ejemplo claro de lo que de lo que vendría a ser esto sobre todo en esta era que por último si fuera una consola que no sea portable lo puedes hacer o sea tienes que salir si o si de tu casa y tienes que hacer otras cosas para poder subsistir y vivir en este mundo o sea al final todos tenemos que hacer algo para poder vivir en ello pero tal vez otros tengan que estudiar otros tengan que trabajar como yo otros tengan que hacer otras cosas estudiar lo que fuese no sé lo que sea pero no creo que sea justo que haya gente que tal vez no tenga los privilegios que tenemos nosotros que podemos caminar o tenemos todos nuestros cuerpo sano y mente y que ellos no le den como importancia a esto no le den importancia al hecho de que somos seres humanos y que al fin y al cabo terminando el día todos sentimos lloramos reímos y crecemos con el tiempo y vivimos con estos conceptos que ellos van creando y yo creo que no es como muy sano vivir pegado a un teléfono o vivir pegado a algo que no por el hecho de que sea malo jugar sino por el hecho de que ellos te obliguen a hacerlo y que te pongan todos estos como pretextos para poder tener algo mejor y por eso es que salen estos hacks y por eso es que se trabaja una comunidad grande tratando de mejorar y tratando también de que la gente tenga una vida y puedan salir al mundo y no tengan que estar caminando 100 horas al día en el caso de Pokémon Go o en el caso de otros juegos de realidad virtual y no solo para la gente que tiene discapacidad sino para la gente normal también creo que eso es uno de los factores por los cuales yo sigo subiendo hacks y voy a seguir subiendo hacks hasta que me aburra porque creo que es necesario que la gente se dé cuenta de que también hay un mundo afuera o sea mucha gente va a decirme pero chai a ver si Pokémon Go te hace salir afuera a caminar eso no es estar afuera para mí no es estar afuera porque estás metido en el teléfono no estás concentrado en lo que te está pasando a tu alrededor entonces no estás metido realmente o sea no estás viviendo tu mundo externo sino estás pegado a un teléfono todo el día y eso es lo que ha pasado con el tiempo la gente cada día depende más de una tecnología para poder subsistir o vivir y estos software ayudan un poco a agilizar el proceso de estos juegos para que ustedes tengan cosas más rápido y puedan salir al aire libre a gozar un poco la vida y lo que es realmente la realidad y es por eso que subo estos hacks y es por eso que me doy el tiempo de actualizar y estar atento al canal y tratar de informar de Pokémon Go también si es que puedo y tengo la información y leo y aprendo y hago todo esto para que ustedes puedan tener un concepto más abierto de este tema pero nada es eso más que todo quería como plasmar un poquito el porqué de hacer hacks y el porqué es importante también salir un poquito de esto soltar el teléfono y ir un poco al parque sin tener un Pokémon sin tener nada nada con lo que mirar ¿me entienden? o también un poco el mundo lo que está fuera no solamente el teléfono no me van a decir que salgo al parque a ver mi teléfono porque está un Pokémon no, ya no necesitan eso tienen hacks ahora salgan al mundo a mirar otras cosas porque es bastante bonito y se están perdiendo muchas cosas por empresas codiciosas como estas que no se dan cuenta de que están matando al ser humano con esta tecnología de mantenerte viciado a algo constantemente así que eso chicos no es una crítica constructiva creo que yo también paso gran parte de mi tiempo trabajando no tengo mucho tiempo de vida o sea como para disfrutar así disfruto lo que hago amo mi trabajo disfruto mi canal lo disfruto mucho haciendo esto disfruto sus comentarios sus opiniones sus quejas todo y les agradezco por seguirme pero también hay que ser conscientes dejo lo que estamos haciendo es un llamado a atención a que también se den cuenta de que atrás de esta pantalla hay un mundo mucho más grande de lo que estas compañías te pintan y te dan como noticias como algo importante que en realidad no lo es así que eso chicos quiero mucho cuídense y los veo en un próximo episodio cuídense no lo es Gracias.